Música Silencio Silencio Pero sin emoción Cantes y lugares Se pueden venir Toda mi camisa Está llena de sol Silencio Espero y silencio Un portal de boca Como un portal De esa forma Y hoy que mi Corazón Se anuda en silencio Abre el sol Para no estar Cruzado No hay nada más que hablar Hoy que mi Corazón Se anuda en silencio Por los ricos El amor Silencio El silencio El silencio Sin nuestro camino Y haré El mar Sin vención Espero y silencio No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Hoy que mi Corazón Se anuda en silencio No hay nada más que hablar 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 No hay nada más que hablar